Saludos hermanos, celebramos el viernes de la séptima semana de Pascua. Escuchamos hechos los apostoles de nuevo. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, tengo aquí a un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron una acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo su condena. Le respondí que no era costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga la ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo perdido en semejante discusión le pregunté si quería ir a Jerusalén a que le juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Bueno, toda esta lectura nos habla, fijaos, al rey Agripa, Berenice, Cesarea, Festo, Félix. Que en el fondo Félix es el que narra todo lo que le ha sucedido a Pablo. Que apela a su ciudadanía romana porque Pablo además de fariseo, hijo de fariseo, también tenía ciudadanía romana. Y este Félix va relatando como las acusaciones que los judíos presentan contra él forman parte de la vivencia de la propia religión. Un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Esto es como lo esencial. Aquí están discutiendo sobre un muerto, sobre un difunto que se llama Jesús, que Pablo dice que está vivo. Entonces el gobernador Félix expone esto al rey, que es todo el asunto de Pablo. Y este es el testimonio valiosísimo de la fe. Que uno que está muerto sostenemos que está vivo. Que Cristo resucitó. Que Cristo está vivo. Esta es la fe. Esta es nuestra fe. Esto es nuestro convencimiento. Es el fundamento de toda la predicación apostólica. De modo especial en San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, dirá a él, vana es nuestra fe. No sirve para nada que tengas fe. Fijaros hasta qué punto estamos en un momento hoy en el que mucha gente piensa que tiene fe. Pero es que la fe no vale para nada. Si no se sostiene en la gran verdad que Cristo ha resucitado. Y que Cristo ha resucitado y está vivo implica que hay que subrayar el carácter pascual de la vida cristiana. Que es una participación real en la vida de Cristo resucitado. San Jerónimo dice que no es de poco estudio que sepamos la esperanza de la vocación y la riqueza de la heredad de Dios en los santos. Que es nuestra vocación al cielo. La herencia que Dios nos quiere dar. La vida eterna. Necesitamos. Necesitamos de ellas para conocer estas cosas. Por el poder que también usó Dios en su Hijo. Resucitándolo para siempre dentro de los muertos. Haciéndolo libre dentro de los muertos. No manchado por contagio alguno de la muerte. Todos los días Cristo resucita en la celebración del altar. En el perdón de Dios. En la penitencia. Qué importante es que vivamos unidos a Cristo resucitado. Experimentando la vida resucitada que Él nos quiere entregar cada día de nuestra vida. Por esto la fe no es para que las cosas me vayan bien o como a mí me gusta. No es para vivir la vida de Cristo resucitado en la mía. Que un día implicará que el Señor me resucite a mí y me lleve al cielo. Para esto es la fe. Y si no es para esto, pues te has hecho otra fe que no vale para nada. Nosotros hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir una fe verdadera donde debe estar fundamentada. Solo así podemos alabar a Dios verdaderamente que ha puesto en el cielo su trono. Solo así entramos en comunión verdadera de vida resucitada con Jesús el Señor. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.